Que gana el Eibar, tiene un 64% de los votos, que me parece una barbaridad Me parece una barbaridad Que gana el Real Madrid 21% y el empate un 14% ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí, soy Marcos FUTFEM Hoy toca hacer la quiniela del FUTFEM, jornada número 6, esta sección en la que damos nuestros pronósticos Y hacemos una pequeña previa de lo que va a ser la jornada Como siempre, con invitados nuevos cada semana Y en esta ocasión, el invitado no es otro que Gorko Urresola, de regate femenino Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, primero de todo Marcos, por darnos esta oportunidad de estar aquí Y bueno, pues poder hacer contenido sobre el fútbol femenino Una de las razones por las que estás aquí, como te dije por privado Es porque tú has empezado recientemente también a emitir en Twitch Y os recomiendo a todos los que estéis por el chat que le sigáis Lo único que te voy a pedir a partir de hoy es que no me contraprograme si no me vayas robando viewers Segunda... Ya me acuerdo que ese día coincidimos, pero digo, primero dejamos a Marcos, el que sabe Y luego pues si algún... ya avisaré más con anterioridad y aún a horas más Que no coincidamos tanto, ¿no? Segunda cuestión que te quería preguntar ¿Estás jugando a la quiniela del fútbol femenino? ¿Estás inscrito en esa quiniela en la web jugando jornada tras jornada? ¿O te voy a obligar a que te apuntes ahora mismo? Pues me vas a tener que obligar porque lo vi un par de jornadas más tarde Y digo, ostras, no sé Me voy enterando por los directos que has hecho anteriormente Pero no tengo ni idea absolutamente de cómo unirme y eso Pero creo que me vas a animar hoy, o sea... Efectivamente Efectivamente He dejado por el chat por si algunas de las personas que estén por aquí en el directo No están siguiendo, no están jugando todavía a la quiniela He dejado el link A quien lo esté viendo más adelante en YouTube Lo dejaré en la descripción del vídeo Y por supuesto, recordar que no importa empezar jornadas más tarde En este caso en la jornada 6 Porque ganando una sola jornada ya pasas a optar al premio final Pasarás a una repesca Si no has quedado en el top 4 Pasan los 4 primeros de la liga regular, digamos Y todo aquel que haya ganado una jornada Pasa también a una repesca Para optar al premio final Un premio final que en este momento El premio acumulado lo veis en pantalla Y jornada tras jornada Según la monetización de los vídeos Aquí en este canal y en YouTube Va ascendiendo y será canjeable Por lo que vosotros queráis Por esa cuantía En la web oficial del equipo que vosotros elijáis De primera Iberdrola Dicho esto, vamos a empezar con la quiniela Con nuestros pronósticos Bueno, con tus pronósticos Espero que se te dé mejor que a mí Yo voy ahí en mitad de la clasificación De momento muy alejado Aunque hubo una jornada que estuve cerca de ganarla Vamos a empezar por el primer encuentro Que se juega el sábado A la vez Sporting de Huelva Encuentro que, por cierto Tendrá retransmisión de televisión Y tendrá directo reaccionando A ese encuentro en este canal de Twitch Con varios invitados Ya iré anunciando quién se va a pasar En cada uno de los encuentros Pero siguiendo con el tema de la quiniela A la vez Sporting de Huelva ¿Cómo lo ves, Gorka? Yo me decantaría Creo que por Yo creo que la mayoría También pensaríamos lo mismo Por lo que ha sido este inicio De Liga del Deportivo a la vez Plantando cara Pues al Atlético Aunque pues luego se llevó Esa goleada del Barça Fue capaz de meterle un gol Y pues también plantó cara En los primeros minutos Y veo las sensaciones Además jugando en casa Pues creo que las sensaciones Del Alavés Son para ganar este partido Claro, del Sporting de Huelva No podemos opinar tanto Porque no sé qué partidos Podrás acudir tú en persona Pero desde luego Ver por televisión No hemos podido ver Que la gente vaya diciendo Vaya diciendo por el chat Cuáles serían sus pronósticos En cada uno de los encuentros Sobre todo porque La jornada en la que Os pedí ayuda Salió bien Salió bien Fue la que estuve Cerquita de ganar Y yo me fiaré De lo que vayáis De lo que vayáis diciendo Desde luego Creo que en este Alavés Sporting de Huelva Sobre todo por el comienzo Del Alavés Veremos lo que plantea El equipo onubense Pero Parece uno de los encuentros En los que En los que está decantada La balanza O por lo menos La gente No va a arriesgar No va a arriesgar demasiado Pasamos al siguiente También del propio Sábado En el momento De grabar este vídeo Sin retransmisión televisiva El Villarreal Ha dado algunos partidos Pero Pero no tengo muy claro Si va a dar este o no Villarreal Granadilla Bueno Este es más complicado Porque El Villarreal Parecía que Sería uno de los equipos Pues como el Alavés Porque al final Los recién ascendidos Suelen sorprender Pero si Ha empezado De forma más irregular Y bueno Granadilla Por tradición Ni por Por la categoría Que tiene Si no me equivoco Empataron A dos Contra el Levante Lo digo Más de memoria Ahora Pero Yo sinceramente Me decantaría Por el equipo Canario Bueno Granadilla De hecho Es que Repasa su trayectoria Desde que está En primera En primera división Y Y es excelente Nunca han sufrido Por evitar Por evitar El descenso Y han tenido Temporadas Incluso Recuerdo Que quedaron Que quedaron Cuartas Y comentabas Y lo dice Jordi por aquí Por Por el chat Que Que no es que fuera Un empate Contra el Levante Es que se llevaron La victoria Se llevaron la victoria Contra el Contra uno de los equipos Que es candidato A entrar en Champions Que vimos como Compitió al Al Olympique de Lyon Mismamente Yo creo que es un partido Que puede Puede estar muy abierto De hecho El Villarreal No digamos Que Tiene que puntuar Ya Pero Las sensaciones Son de Equipo irregular Que yo creo Que te puede ganar Pero también No sería favorito En este encuentro Entonces no lo sé Tú me has dicho Un dos ¿No? Sí Yo creo que Va a ser para El Nadia Porque es que además Ahora estoy viendo Que el Villarreal Es que es verdad Que solo ganó Ese partido Con el gol De Sheila Y es el único gol Que ha metido Y digo Ostras Yo creo que Por sensaciones además Lo que me ha corregido Bien la victoria Del Granadilla También me decantaría Ahora por una victoria Del lado visitante Vamos con uno de los partidos Yo creo que Más complicados Mira que hay varios Que Son difíciles De pronosticar Pero es que El derbi de Manchester El partido De fútbol Internacional Que hemos añadido O que he añadido Esta jornada Es que Es muy muy complicado El City Tal y como está Sería favorito Pero tal y como está En el momento De forma en el que está Buah Es complicado Y el United Es que tampoco está bien Entonces Buah ¿Cómo lo ves? La gente está diciendo Empate Pero Es que Diga lo que diga Creo que Me la estoy jugando O sea Es que es eso Lo que dices El City Las sensaciones O sea yo El fútbol inglés Lo he seguido Más que nada Por resultados Porque ya no me ha dado Tiempo de ver partidos Pero sí que A los resultados Estoy atento Y claro Me sorprende mucho Lo del City Y bueno Tú dices que El United Está también mal Ya te digo No lo he seguido Pero claro Va cuarto Supongo que es Porque debe El United Debe hacer más Por el equipo que tiene Que cuarto Debe ser una posición No a ver Ahora mismo Ahora mismo Está cuarto Pero parece que No va a ser El mismo El mismo Manchester United Que El United Grande Que podríamos esperar Como de la pasada temporada Que empezaron muy bien Y de hecho Se llevaron una Una goleada Contundente Ya en uno de los encuentros No lo sé Claro Pero aún así Bueno Yo creo Yo me la voy a jugar aquí Y creo que Manchester United Va a ganar el partido Porque Sí que al final Pues veo que También es un partido Que juegan en casa Pues No sé Confío en el Manchester United Mira Yo no sé Lo que voy a poner Honestamente En el momento De grabar este vídeo No sé lo que voy a poner Ya tendré que Rellenar la quiniela Más adelante Seguimos con la Con la quiniela Último partido De los del sábado Atlético de Madrid Barcelona Otro partido Que además Tendrá Directo Reaccionando En el En este canal De Twitch Va a haber Doblete El próximo sábado Como ves El Atlético de Madrid Barcelona Mientras Suena el himno Del Barça Activado por Jordi Bueno A ver La lógica Me diría Que el Barça Tiene que ganar Este partido Pero claro Este va a ser El primer duelo Así Complicado Y para ver Si el Atlético De verdad Se ha preparado Bien Y además Pues El Barça Pues viene De jugar al Champions Que tampoco Creo que sea Una excusa Pero por decir Por Bueno Si al final Le vas dando vueltas También es un Partido difícil Pero bueno Yo creo que El Barça Va a ganar Tampoco me sorprendería Una sorpresa Justamente En este partido Pero si gana El Barça No creo que sea De forma cómoda A eso iba a ir Porque por el Por el chat En el directo Veo muchas goleas Del Barcelona Y es que Es capaz de ello Perfectamente Es capaz de De golear Por eso Es que Este equipo Es capaz de todo Pero Ya toca ponerle Un poco más De picante Ya a la Competición Y a ver si El Atlético Ya ha conseguido Volver a ser El de antes Pero no El 2 Es un 2 Pero Es un poco Es un poco Lo de Igual en este partido Podría ser Pero no me lo voy a jugar No me lo voy a jugar Porque es que Ir en contra Del Barcelona De este Barcelona Vamos al siguiente encuentro Empezamos con La jornada Del domingo El que abre La jornada Es un Levante Valencia Derby valenciano En el momento De De emitir este vídeo O de grabar este vídeo Sin televisión Veremos más adelante La cuenta de la primera Iberdrola Ha hecho un sorteo Pero yo preferiría Que menos sorteo Y más televisión Ya sé que tampoco Es culpa Solo de Solo de ellos A priori En este encuentro Es favorito el Levante Si Si El Valencia Viene dejando Sensaciones Muy Muy malas Y El Levante Bueno A pesar de haber perdido En el último partido Es un partido Para Para que ganen Lo ves Partido para que El Levante Con el potencial Que tiene A este Valencia Con bastantes dudas Gol ¿O crees que por el hecho De ser un derbi Quizás Sea más Más competido Claro Está el factor derbi Pero es que La sensación El Valencia Lleva un Un tiempo Que no consigue No consigue Levantar cabeza Y Y no Yo creo que Que Levante Va a golear Vamos al siguiente Encuentro Que es el Real Betis Madrid Club de fútbol El femenino El Betis Tras haber ganado Al Sporting de vuelva Fuera de casa Quizás Parece que coge Un poquito de aire Después de un inicio No del todo bueno Y el Madrid Club de fútbol Sabemos que siempre Siempre compite Yo no lo veo Nada claro En este encuentro A ver Yo de primeras Veo el partido Y Y Pondría un empate Por esto que dices Porque el Madrid Es un equipo Sobre todo Por Por el Madrid De la forma En la que juegan Y Y que hasta Hasta el último minuto Pues no dan el partido Por perdido Pero por eso mismo También Me decanto Por ello Pues porque El Betis Tampoco es que Venga dejando Las mejores sensaciones Y miras Prefiero Prefiero arriesgarme Y poner una victoria Del Madrid Ponemos un Un dos Por lo tanto Veo que en el En el chat Excepto Excepto Un par de personas La mayoría Va a favor Del Madrid Club de fútbol Femenino Yo Yo no lo veo No lo veo Nada claro Por cierto Me está Está quedando Una Una Quini La bonita Sé que En algún momento Alguien le va a dar El toque Porque está siendo Uno dos Uno dos Uno dos Ahora En el siguiente Que el Sevilla Atletic Te tocaría Un uno No sé Aquí también Tengo dudas Pero es que Tal como viene El Atletic Es el Yo es el equipo Que más he podido ver Y Y es que A mí Aquí también Diría Victoria Del Atletic Pero También es un equipo Que suele dejarse Puntos tontos Y Y aquí Mira Te pondría Un empate A ver A ver Que me has dicho Dos y X Y al final Acabas poniendo Al Sevilla No Un empate Diego Ponemos Un Un empate Entonces Si que estoy de acuerdo Que el Atletic Este partido Si que puede ser Cerradito Este partido A ver Luego pasa lo que pasa Que digo esto Y acaban Acaban dos a dos Pero a priori Un Sevilla de Cristian Toro Con este Atletic Que hemos visto Que es un equipo Que suele ceder La iniciativa Al rival No le importa Que el rival Tenga el balón Podemos ver Un 0-0 Fácilmente La Real Sociedad Que juega En Vallecas Ante este rayo Bueno Cuesta Cuesta ver Al rayo Al rayo así En esta En esta posición En esta Dinámica La Real Que va como un tiro A ver Yo creo Que en algún momento La Real Se va a dejar puntos Va a ser En la Enfrentándose Al rayo Vallecano A priori Es eso A priori No Pero El rayo Es que El rayo Está hundido Y Ojalá Pude decirte Que se levanta En este partido Porque Es eso No le toca Estar así Pero Pero es que La Real Además Va como Lo que dices Va como un tiro Y Yo creo que Va a ser un 2 Y Claro 2 claro O sea Goleada Es goleada De la Real Yo creo que la goleada Porque tal como está Amayuri Nerea Vamos al siguiente Encuentro Penúltimo encuentro De la De la jornada Y este A ver Si El Real Madrid Es favorito Desde luego El Real Madrid Por plantilla es favorito Pero es que tal y como está Real Madrid Dice Eibar No sé Es que Este partido Puede ser incluso Decisivo Por el tema De David Aznar O sea El Real Madrid Es que Lo pusiste en un tweet Es que fue un partido Horrendo El del Kharkiv Y Aunque Vale Sea superior A Eibar El equipo Armero Ya sabemos También El pie Que calza O sea Es también Complicado Y Te voy a decir No me voy a alargar más Porque Me pasaría Todo el directo Pensando Y Pero Voy a poner un empate aquí Es decir Tú Tú Ves a Aznar Fuera ya Es que Yo veo a Eibar En buena forma A pesar de también Un poco irregularidad Y al Real Madrid Además Hoy Ha salido O ayer Salió eso De que la plantilla Está descontenta Con Aznar Y es que parece Que tiene los días Contados El último partido De la jornada Es el Parquesol Pradejón A ver Honestamente Yo no conozco Demasiado a los equipos Pero Viendo que Ambos llevan Cero puntos Lo veo un duelo Por todo lo bajo En el que Necesitan la victoria No sé Si puedes prolongar Un poco más Lo que acabo de decir yo O vas a decirme Pues pongo esto Y ya aquí se acaba Aquí se acaba El vídeo A mí me gustaría Poder prolongarlo O sea Yo De equipos Tenía más visto Al Parquesol De la pasada temporada Que sí que estuve Un poco más Bueno Más atento No en los partidos Sino en ver resultados De Conocer un poco El Parquesol Pero ahora mismo Me pillas Que no puedo decirte nada Y bueno Pues me decantaría Por el Parquesol Pero Sin ningún Sin motivo Aparente Tú vas aquí A jugar en casa Pues ganan Partido igualado Victoria local ¿No? Era el que conocía Y digo Pues mira Parquesol Sí El Pradejón De hecho Es ascendido esta temporada Y me parece Que bastante Sorprendentemente Que ascendiera Si no leí mal En cuanto En cuanto Pude Observar Por ahí Pero igualmente Yo siempre Os sugiero Que sigáis A Waso Magazine Donde está Estefanía Lora Donde está Cristo Y bastante más gente Que informan Sobre Sobre reto Y a Marcos Marín Que también tiene Muy controlados A los equipos Porque va a verlos Y de hecho Yo creo que Al Parquesol Lo sigue bastante Y os podrá decir Un poco más Aquí ponemos El El uno El uno En la quiniela Esta sería La quiniela Del FUTFEM Para la Para la jornada 6 Muchas gracias Gorka Por haber Por haber participado En este Vídeo Y ya sabes Te seguimos También En regate femenino Aquí en Twitch Gracias Muchas gracias Gracias a todos Los que habéis estado En el directo En el directo De hoy Mañana tenemos Más Sábado Domingo Creo que va a haber Triplete Creo que va a haber Sábado por la mañana Sábado por la tarde Y domingo por la mañana Y por la tarde Estaré muerto Y hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad vuestro like No olvidéis suscribiros al canal Y activar las notificaciones Para no perderos nada Y si además Quieres estar acompañándome En los directos Como este Seguidme también En el canal de Twitch Soy Marcos FUTFEM En todas las redes sociales Te dejo los links En la descripción De este vídeo Y te espero En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!